Mi nombre es Oscar García, soy socio y director de Expansión y Desarrollo de la empresa GIMA. La empresa es una empresa agavera. Nosotros tenemos plantaciones y huertos de agave y nosotros vendemos ese agave a las tequileras. Tenemos un concepto en el cual le permitimos a pequeños o particulares poder ser dueños de sus plantas de agave y nosotros nos encargamos de todo el proceso, de todo el mantenimiento de las plantas de agave hasta su venta a la tequilera. A mí se me hizo algo muy innovador, que realmente la parte de extenderlo a la gente, tener una base de datos en internet donde la gente va a poder ver, monitoreando el crecimiento de sus plantas, el desarrollo de la misma planta, el mantenimiento que se le está haciendo, el manejo de los contratos, todo eso se maneja desde una plataforma web. Somos una empresa joven. La empresa en sí, como tal, GIMA, que tiene un año, vamos trabajando. Y siempre queremos, estamos tratando de ver más allá. Y una de las partes con las que comenzamos es con la parte del agave, que es fundamental, pero también queremos procesar la materia prima. Sí nos han limitado muchos proyectos que traíamos de crecimiento, pero creo que los cambios que se tuvieron que realizar fueron buenos y nos acoplamos a lo que estaba pasando en ese momento. Yo les recomiendo, por ejemplo, a los empresarios que están comenzando, que se unan, o sea, porque realmente van a conocer a muchas personas que están pasando ese proceso o que van a poder ayudarles, o un consejo, o nada más venir y conocer las instalaciones, algún evento que hagan, conferencias o todo eso, te deja mucho como aprendizaje. Entonces, como consejo, yo sí les daría la parte de no darse por vencidos, de estar generando, estar creando, estar haciendo las cosas y que sepan que a lo mejor va a haber momentos o va a haber empresas o va a haber negocios o va a haber ideas que no les van a funcionar. Entonces, pues que no se desanimen y sigan adelante. Los invito a que se acerquen, a lo mejor si están interesados en participar en la industria del agave, a participar con algunos de nuestros asesores. La página gima.mx, tenemos ahí páginas de Facebook y todo, pueden obtener información.